Señores bendiga, marchando con Cristo, yo voy caminando, lo vamos a cantar, aplausos al Rey de Reyes, señores de señores. Señores bendiga, marchando con Cristo, yo voy caminando, son dos mares, el gordo se entre. Cristo me ha llamado a tu obra bendita, que hoy hay para siempre, con el azarén. Cristo me ha llamado a tu obra bendita, que hoy hay para siempre, con el azarén. Cristo me ha llamado a tu obra bendita, que hoy hay para siempre, con el azarén. He terminado la buena batalla, corona me espera, con Cristo el Señor. He terminado la buena batalla, corona me espera, con Cristo el Señor. Música No hay nieblas, también huracanes No importa donde nuestra barca queda Música El agosto el pablo, su santo tierra La barco a su tristeza, que el mundo tenga Música El agosto el pablo, su santo niebla La barco a su tristeza, que el mundo tenga Música Y yo de hambre también te estoy Música Podrá separarme del amor de Dios Música Si he terminado la buena batalla Corona me espera, con Cristo el Señor Música Si he terminado la buena batalla Corona me espera, con Cristo el Señor Música Algo puede decir, aleluya Música Música Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios